Y nos vamos con otra información, Rodolfo Paredes Carvajal, aspirante a diputado local por el Distrito 14, recorrió calles de la colonia Cuauhtémoc en el municipio de Tlahuelilpan y estuvo en calles de la colonia Anáhuac en el municipio de Tlaxcuapan para saludar a vecinos, solicitar su confianza y enlistar sus propuestas. Caminando Contigo es la dinámica que desarrolla el candidato en compañía del candidato suplente Germán Díaz Pérez para compartir sus propuestas fundamentales de llegar a ser diputado local. Saludó mano a mano a las diferentes personas que se encontraron a su paso, a los automovilistas y colonos de ambas comunidades de estos municipios que integran al Distrito Electoral que pretende representar ante el Congreso del Estado. Al solicitar la confianza del electorado, Rodolfo Paredes enlistó sus principales propuestas sobre las cuales legislará desde la generación de empleos para los hidalguenses, el trabajo comprometido en pro de la mujer y con perspectiva de género, el favorecer el campo de esta región del Estado son algunas de estas propuestas. En ambas comunidades estuvo acompañado de amigos y simpatizantes quienes mostraron su confianza al candidato, lanzaron vitores y por supuesto compartieron saludos muy fraternales con el candidato. ¡Gracias! ¡Gracias!